Bienvenidos amigos y amigas a la décima primera sesión del curso Alimentación Escolar como una estrategia educativa para una vida saludable. Soy Alejandra Brunet y hoy me conozco con todos ustedes desde República Dominicana. Soy la tutora internacional de este curso para nuestros amigos y amigas de Colombia y hoy estoy acompañada con dos grandes compañeros, David y Milagro. Bienvenidos. Hola Alejandra, Milagros y todos los cursantes de Perú, Guatemala y Colombia. Mi nombre es David Pastrana, estoy desde Honduras y he acompañado en este curso a mis amigos y amigas de Perú. Esta oportunidad de construcción de conocimiento forma parte del camino que ha iniciado muchos países para consolidar con calidad y firmeza los programas de alimentación escolar en América Latina y el Caribe. También nos acompaña en esta moderación nuestra compañera Milagro. Milagro, bienvenida. Hola mis queridos compañeros, Ale y David y también a todos los cursantes de este nuestro curso. Realmente es para mí una gran alegría poder compartir este espacio con todos ustedes. Permítanme presentarme, soy Milagros Espinosa de Perú y he tenido el placer de acompañar a mis amigos de la hermosa tierra de Guatemala en este apasionante viaje de construcción de conocimientos en torno a la alimentación escolar como estrategia educativa para una vida saludable. Esta es la sesión de contenidos número 11. Es decir, nos vamos acercando al final de nuestro curso. Esta es la última sesión de contenidos. Pero desde ya nos vamos invitando a reservar el día 8 de diciembre para la correspondiente clausura, la cual se realizará en el siguiente horario. Hora de Brasil, 12. Hora de Perú y Colombia, 10. y 9 horas de Guatemala. Esta sesión la hemos dividido en dos temas centrales. La primera es el protocolo de regreso a las escuelas y la segunda parte viene a ser la síntesis general del curso. El protocolo de regreso a las escuelas es algo que nos preocupa a todos, a los padres, a los docentes, a los niños, al mismo gobierno. La pandemia del COVID-19 ha generado consecuencias inimaginables para casi todos los sectores de la humanidad. Ha traído como consecuencia el cierre de las escuelas y se ha visto afectado el 90% de los estudiantes a nivel mundial. 1.54 mil millones de niños, de los cuales 743 millones son niños, han sido afectados por este cierre. Según datos que se han aportado en el simposio virtual regional que se celebró en septiembre de este año. En este orden de vivir la cuyanidad, los gobiernos se están preparando para volver a las escuelas, para abrir las escuelas. Y su misión es tomar los recaudos necesarios para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19. Es un deber garantizar la salud, la educación y principalmente la contención de esos niños y de esas niñas. Claro, Alejandra. Y estamos ya a pocos meses de encontrarnos con esta nueva realidad en los centros educativos y todos estamos llamados a aportar con responsabilidad para que el retorno sea seguro, inclusivo y sobre todo muy solidario. Ahora, les invito a ver dos videos de UNICEF. Uno, sobre las recomendaciones para el regreso a las escuelas, está dirigido a los padres de familia que ya se preparan para enviar y acompañar a sus hijos e hijas en el inicio de un nuevo año escolar. Y otro, que está dirigido a docentes que también se han estado preparando muy fuerte desde ya para recibir a los escolares. Acompáñenos a ver estos videos. Tu hijo va a regresar a la escuela. Por eso, es importante repasar las medidas de seguridad. Tener hábitos de higiene saludables es solo una parte de la solución. Anima a tu hijo para que haga preguntas y exprese sus sentimientos. Sé paciente e intenta que aprender sobre autocuidado sea divertido. Recuerda a tu hijo ser amable con quienes están enfermos. Los padres juegan un rol clave para evitar la propagación del virus. Mantén un contacto cercano con la escuela. Asegúrate que la información que compartes es correcta. Apoya las medidas de seguridad escolar. Sigue monitoreando la salud de tu hijo. Si se presentan síntomas, informa de inmediato a los maestros. Evita el contacto con otras personas y visita al médico. Asegúrate que tu hijo te cuente a ti o a otro adulto si no se siente bien. Juntos, podemos hacer que el regreso a la escuela sea saludable y seguro. Tus alumnos van a regresar a la escuela y eres parte fundamental para que todos se mantengan sanos y seguros. Comparte con tus estudiantes y padres los últimos datos sobre COVID-19 y los esfuerzos de prevención en la escuela. Haz seguimiento a tus estudiantes diariamente. Si un estudiante muestra síntomas, informa a sus padres y notifica el caso. Pero asegúrate de avisar de forma tranquila para no causar pánico o ansiedad. Puedes dar ejemplo y promover buenas prácticas de higiene. Anima a tus alumnos para que participen en actividades extracurriculares. Vigila su estado emocional y psicológico. Y si observa signos de angustia o miedo, informa al médico de la escuela. Anima a tus estudiantes para que hagan preguntas y expresen sus sentimientos con los adultos. Ayúdalos a aprender sobre COVID-19 para evitar malos entendidos y prevenir el estigma. Y recuérdale ser considerados los unos con los otros. Cuida tu propio bienestar físico y mental y no dudes en pedir ayuda. Juntos podemos permanecer felices, saludables y seguros. Amigos y amigas, qué importantes recomendaciones hemos revisado en estos dos videos. A mí me gustaría comentarles que del video que está dirigido a los padres de familia me ha llamado mucho la atención de que los hábitos de higiene saludables sí son importantes, pero no son toda la solución. Y esto es porque es necesario prestar atención a todo el entorno escolar. ¿Por qué? Porque es muy diferente al entorno del hogar. Además, los padres de familia deben promover empatía y solidaridad en sus hijos, que ayude a evitar la estigmatización de los enfermos dentro de la escuela y fuera de ella. Otro punto que me ha gustado mucho es que los padres de familia deben velar por mantener una comunicación permanente con los docentes y estar bien informados para no desinformar, evitando difundir rumores, información falsa o muy alarmista. Finalmente, amigos y amigas, es importante saber escuchar a los niños y a las niñas, saber qué piensan y qué sienten. Ale, ¿a ti qué te ha gustado de estos videos? Bueno, David, sobre el primero, tú ya lo dijiste todo, del segundo que está dirigido a los docentes, me ha gustado esa invitación que nos hacen a que juntos podemos permanecer felices, saludables y seguros. Y me gusta que toma el rol y el protagonismo el docente, el docente que debe conocer sobre el COVID, que debe darle seguimiento a los estudiantes, que debe promover prácticas de higiene, pero también dar el ejemplo. Y como tú lo dijiste, eso de escuchar a los niños y a las niñas, y como lo dijimos hace un ratito, deben estar atentos al estado emocional y psicológico de nuestros niños y niñas. Ellos tienen miedo, ¿no? Así es, efectivamente, como ya lo han mencionado, Alejandra y David, si es que quisieran aprender un poco más sobre los temas que se han abordado en estos videos, los invitamos a ver el simposio completo de UNESCO, que se denomina Regreso Seguro a la Escuela, una guía para profesionales, parte de la serie de seminarios web para América Latina y el Caribe, no dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia de COVID. Alejandra, ahora te invito a escuchar a nuestra compañera Milagros. Gracias, gracias José por el pase, gracias Ale. Bueno, sí, un cordial saludo desde Perú para todos ustedes que en estos momentos se conectan para poder conversar un poco acerca de la mirada que debemos de tener a la nueva normalidad post pandemia en relación al consumo de alimentos por parte de los escolares. Empecemos por preguntarnos, ¿cuáles serán los espacios donde ellos encuentran sus alimentos? ¿Cuáles serán esos espacios? Tenemos identificados dos, uno de ellos es el hogar, en donde la mamá, el papá, elaboran, preparan, el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿verdad? Y el otro espacio que es el que precisamente nos convoca es el espacio de la escuela, el colegio. ¿Y cómo así? A través de tres formas. Uno, a través de las loncheras que fueron preparadas en casa, a través del kiospo escolar que se encuentra instalado en la escuela, y a través del mismo comedor que algunos colegios sabemos que cuentan con ellos. En todos estos espacios es muy importante tener en cuenta la correcta aplicación de las buenas prácticas de manipulación. ¿Y qué serán las buenas prácticas de manipulación? Pues se trata de un conjunto de formas de trabajar, de tener en contacto a los alimentos de tal manera que les aseguramos la inocuidad que debe de poseer cada uno de ellos. ¿Y qué será la inocuidad? Bien, la inocuidad es un elemento fundamental cuando hablamos de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inocuidad hablamos de salud e incluso de la vida misma. Y permítanme aquí comentarles acerca de un caso para ilustrar mejor el verdadero significado e importancia que recubre el término inocuidad. Hace unos años, en una localidad de mi querido Perú, ocurrió un suceso. Un grupo de muchachitos escolares perdieron la vida por consumir precisamente alimentos que no eran inocuos. ¿Qué es lo que había sucedido? Las personas encargadas de elaborar el desayuno utilizaron un recipiente que antes había sido utilizado para la preparación de unos fertilizantes que en la chacra de ese lugar lo necesitaban. Por más que se lave, por más que se tomen todas las medidas para poder tener ese envase limpio, eso no alcanzó. No alcanzó, no, no se pudo. De tal manera que quedaron residuos de esos fertilizantes y al contacto con los alimentos, estos realmente transmitieron estas sustancias de órganos fosforados y acabaron con la vida de muchos muchachitos de nuestra zona. Entonces, aunque nos parezca mentira, en estas épocas todavía ocurren este tipo de sucesos. Entonces debemos estar alertas. El tema de inocuidad implica salud y además puede implicar incluso la vida misma de los consumidores. David, pero esta Mila nos había ocultado todo lo que sabe sobre alimentos. ¿Qué me puedes comentar sobre lo que ella nos ha contado? Claro, Ale. Mira, te comento primero que los espacios donde los niños consumen sus alimentos, sea en el hogar o en la escuela, se debe promover y aplicar las buenas prácticas de manipulación como bases para el manejo de la inocuidad en la preparación y el consumo de los alimentos. Eso es fundamental. También me ha parecido importante mantener un adecuado saneamiento básico en los espacios de preparación y consumo de alimentos, sobre todo en la escuela, que están los comedores y los kioscos. Y una tercera observación que me gustaría hacer es que Milagro hace mención sobre el consumo de alimentos saludables y nos recomienda, por su origen natural, el consumo de frutas, vegetales, cereales, de manera que podamos tener alimentos saludables siempre disponibles. Te quiero hacer una pregunta, Ale. ¿Cuál es tu fruta favorita? Bueno, a mí me gusta el damasco o albaricoque, como se le llama en otros lados, y también me gusta la mandarina, pero como ya se los he comentado en otros momentos, me gusta la mandarina del árbol que tiene mi mamá y que ella cosecha en el mes de julio y me las frisa para que yo las coma en el mes de diciembre. O sea que me gusta esa parte natural que nos propone Milagros. Y quiero aprovechar la ocasión para comentarles que hemos subido al repositorio de la unidad 1 el documento Hábitos de Consumo de Alimentos y Malnutrición Durante la Pandemia. Les recomiendo leerlo, compartirlo con otros compañeros, con colegas, amigos, hacerlo circular. Es un muy buen documento. David, muy concreto en tus observaciones. Realmente te agradezco por haber estado muy atento. Ahora nos toca asistir a la ponencia del señor Santiago Flores. Él es director nacional de Prevención y Programas Sociales del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, que ofreció en el simposio virtual regional garantizar alimentación escolar segura durante y post pandemia una agenda emergente, abordando la vuelta a clases en El Salvador. El simposio mencionado se realizó el 23 de septiembre en el marco del proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en la América Latina y el Caribe, promovido por el Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, la Agencia Brasileña de Cooperación ABC-MRE, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, FNDE-MS y la FAO. Adelante, producción. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde El Salvador. Quiero, desde el tema de la ponencia, que me trino con el corazón, me triegue desde el compromiso de nuestras más altas autoridades del Ministerio por mejorar las condiciones de nutrición de nuestros niños y niñas del Sistema Educativo Nacional. Y el corazón representan, estos niños y niñas del Sistema Educativo Nacional, representan del corazón de todas las intervenciones de nuestro Ministerio. La participación en tres partes, con el énfasis en los protocolos antecedentes del programa, la estrategia que estamos implementando. En los antecedentes del programa, solo quiero enfatizar uno de ellos. Este programa nuestro de alimentación y salud escolar, aunque no fue concebido como política pública, pero es de los más antiguos que tenemos funcionando. Ya ha pasado por diferentes administraciones que lo han asumido y lo han mejorado. También ha sido acompañado por importantes socios como el PMA, de manera técnica, y USAID en la parte financiera. Es concebido como, fue concebido como refuerzo escolar y es una cobertura a nivel nacional. Sus objetivos es mejorar la nutrición de nuestros estudiantes, favorecer los aprendizajes, desarrollar capacidades y utilizar los huertos como recursos didácticos y pedagógicos, como verdaderos laboratorios de aprendizaje, de producción de alimentos y trabajo cooperativo. Su institucionalización, digamos, ha venido, ha tenido un aprendizaje propio, se ha venido creciendo. Cuenta con un marco legal, la ley de protección social, pero se está mejorando una ley propia. Y ha pasado de una concepción asistencialista a uno, a un programa de derechos e incorpora la participación de la familia, digamos, en una función importante de contralorismo. También se ha asumido en nuestros fondos, el financiamiento con fondos propios del gobierno y con estructura especializada. Aquí viene, ya en la pandemia, hemos seguido llevando alimentos a las familias y a nuestros estudiantes y aquí se trabajó una primera parte de los protocolos, ¿verdad? Fue un trabajo intenso porque no estábamos preparados para llevar los alimentos a las familias, pero al final fue exitosa esta entrega con un protocolo bien elaborado, bien cumplido fielmente con las normas sanitarias. Nos preparamos para una segunda entrega en las próximas semanas. Estaremos realizando una segunda entrega a las familias, mejorando siempre los protocolos sanitarios y de entrega como lo hemos hecho en la fase anterior. Acá entramos ya a ver los protocolos. Me dicen si voy muy rápido también. Acá tenemos tres etapas, lo que llamamos nosotros la alegría del regreso a la escuela. Una primera etapa de diagnóstico, sanamiento. Una segunda etapa de la planificación educativa de la intervención con énfasis en lo psicosocial. Una tercera etapa propiamente dicha de atención psicosocial y utilizando también otras herramientas como el arte, la pintura, la música. Y la cuarta etapa que tiene que ver ya con el desarrollo de todo el proceso. Acá nosotros para los protocolos. Todos los protocolos deben estar comprendidos primero con estas premisas. El interés superior de las niñas y de los niños. Eso está marcado. El derecho a la salud, la protección a la integrada psicosocial y el derecho a la educación. Son premisas que sirven de base de orientación para la elaboración y puesta en marcha de nuestros protocolos que estamos ya finalmente teniéndolo. Y aquí se requiere que todos, no solo el aparato del ministerio, sino otras instancias también que puedan estar como con el mismo propósito de garantizar estos derechos. Lo segundo es que es importante en el retorno a la escuela y de los protocolos. Este plan de la alegría de regresar a la escuela tiene un apoyo técnico y materiales educativos como una fase. Estamos trabajando en todo este gran esfuerzo de poder llevar, digamos, los materiales necesarios en esta manera en que vamos a abordar o regresar a la escuela. Y aquí vienen los protocolos. Por un lado, el protocolo de saneamiento e higiene de los centros educativos. Esto no solo le compete a educación, sino que también pasa por la aprobación del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Salud. Es decir, en este momento, imagino que posteriormente podemos compartirlo, están en aprobación, en revisión del ente rector, que es el Ministerio de Salud, que es el que nos autoriza para que estos protocolos sean de validez de cumplimiento en nuestros centros educativos. Y lo otro es protocolos también de seguridad sanitaria en otras instituciones, porque aquí también el sector privado, educación superior y los colegios privados, también tiene que estar orientado con estos protocolos que el Ministerio de Salud nos va a estar entregando. Y, por supuesto, la atención psicosocial, que es bien importante para nosotros en el retorno que tengamos a la escuela. Luego vienen las acciones previas a la alegría de regreso a la escuela. Por un lado, estamos con campañas de comunicación que motiven el retorno alegre de nuestros chicos, de nuestras chicas a los centros educativos. La elaboración de estos protocolos y la manera en que los vamos a asumir desde la escuela, desde el aula, el centro educativo, los niveles departamentales, el nivel nacional, porque tenemos que garantizar, digamos, la salud, la prevención, digamos, de la pandemia, que vamos a estar supervisados permanentemente por el Ministerio de Salud. Y la capacitación de nuestros docentes, es decir, tenemos que estar con esa relación y estas acciones previas que estamos realizando van a contribuir o están contribuyendo a prepararnos para el retorno de la escuela. A nivel de la gestión y la planificación de la intervención tanto pedagógica como psicosocial de la alegría del retorno a la escuela, digamos, acá nosotros tenemos lo siguiente, una conformación de los comités de saneamiento y salud ocupacional que son claves, digamos, para que en la escuela misma nos garantice eso y por el otro lado el apoyo técnico con los materiales tanto de información, tanto de formación que nos permita estar con un control muy sistemático de los protocolos que están interveniendo. Y aquí es importantísimo que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo es que la continuidad educativa nosotros estamos en un sistema nuevo que le llamamos un sistema de educación multimodal. Es decir, nos estamos preparando para una educación presencial, semi-presencial y también no presencial. En este sentido, esta visión múltiple que tenemos también nos hace pensar en el tipo de protocolo que debemos de tener a la hora de implementar esta multiplataforma del sistema educativo regresando nosotros a la escuela. Quiero hablar también de la estrategia de alimentación y salud escolar. Yo solo quiero aquí hacer algunos énfasis. No sé cuánto tiempo me queda, pero más de tres. Vamos a asumir el marco legal, pero también con el apoyo de la FAO nosotros tenemos la expectativa de plantearnos una ley propia del programa de alimentación y salud. Perdón, del programa de alimentación escolar. Y luego estamos también alineados a los ODS. Vamos a seguir con los huertos. Aquí es importantísimo que los huertos ya no solo van a ser escolares, sino familiares y comunitarios. Y sobre todo con mecanismos de planificación, de monitoreo y lo más importante es un presupuesto anual que nos garantice tener estándares de sostenibilidad de nuestro programa. Los fundamentos de la estrategia son varios y yo quiero solamente hacer énfasis en tres. Queremos una estrategia innovadora, integral y con una mirada sostenible. En la alimentación escolar como sistema, porque aquí a veces hemos tenido una visión muy parcial. En este momento queremos verlo como sistema con índices de normas de compra y cadena de valor, índices de educación y salud alimentaria e índices de los entornos alimentarios a niveles de salud. y el componente que tiene cinco en la estrategia solo quiero referirme al primero, fortalecimiento institucional, es decir, aquí un diseño y aprobación de una ley institucional de alimentación escolar en el país. Lo segundo es un mecanismo de articulación porque esto no es un tema propio solo de educación. Aquí están otras carteras de Estado que deben ser también partícipes de este de este trabajo y lo otro es un trabajo articulado que hay que hacer con otro sector y acá finalmente la incidencia de nuestra estrategia es con el ciclo de la vida desde la primera infancia hasta la educación superior. Esperamos que esto realmente nos funcione. Muchísimas gracias por su atención. Qué bueno es haber compartido esta ponencia del señor Santiago Flores sobre el programa de alimentación escolar del Salvador. Ya habíamos tenido anteriormente la oportunidad de escucharlo y nos ha mostrado de manera clara cómo está trabajando el Salvador en este tema. Alegría de regreso a la escuela. A mí me gustó lo poético que ellos son al hablar del programa de alimentación escolar al cual le llaman nutriendo con el corazón y ahora esta vuelta preparar a los niños en esta vuelta con el sistema con el sistema de alegría de regreso a la escuela. Porque ya extrañamos esas risas y travesuras en los patios de las escuelas, ¿no? Sí, claro, Ale. Mira, a mí también me llamó la atención que las premisas de este protocolo se basan en un enfoque de derechos y no de asistencialismo. Eso es muy importante. Tener en centro el derecho a la salud, a la educación y un elemento que incorporan que es el de protección psicosocial a los escolares me ha parecido muy interesante. Es un protocolo también que está marcado por acciones previas que incluyen campañas de comunicación, la elaboración del propio comunicado y también la capacitación a los docentes. Esto es muy importante porque como ya lo hemos visto en el video del Museo, los docentes juegan un papel importante en el regreso seguro y saludable a los centros escolares. Bien, Ale y David, lo que ustedes han expuesto me parece perfecto y completo. Solamente podría agregar algo más que me parece muy interesante la construcción multisectorial de este protocolo que se ha dividido en cuatro etapas donde muestran en definitiva un camino que promueve y garantiza la alegría de regresar a la escuela. Hemos llegado a la segunda parte de esta sesión que es una síntesis de todo lo que hemos trabajado a lo largo del curso. La primera sesión hemos hablado del derecho humano a la alimentación. hemos trabajado con la relación que hay entre el derecho humano a la alimentación adecuada, la seguridad alimentaria y nutricional y con la necesidad de que los gobiernos trabajen aprobando ley del marco. O sea, que haya un marco jurídico que le dé forma y que no solamente ese marco jurídico sea para decir, ah, bueno, tenemos la ley que protege el derecho alimentario adecuado, sino que tenemos la ley que protege el derecho humano a la alimentación adecuada, pero que también establece mecanismo de exigencia de esos, de ese, de ese derecho. O sea, que es necesario que los gobiernos actúen y que hagan un compromiso parte de todos. Acá se necesita el compromiso del gobierno, de los parlamentarios, de la academia, de los docentes, de los alumnos, de la sociedad civil, de las empresas. Necesitamos el compromiso de todos que reconozcamos que juntos lo podemos lograr. Caso contrario, el caso que si nosotros no trabajamos para favorecer el derecho humano a la alimentación y para favorecer la seguridad alimentaria y nutricional, estaríamos incentivando el ingreso o el aumento de la inseguridad sanitaria, alimentaria y nutricional. Eso nos trae, ya sabemos, nos trae grandes problemas y grandes enfermedades como son las diabetes. Son enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que dar esa mirada holística. El COVID, como ya lo dije hace un rato, ha generado una situación de grandes consecuencias y esa grande consecuencia ha sido aumentar la vulnerabilidad, especialmente aumentar el hambre. En América Latina y el Caribe, 85 millones de niñas y niños son los que se, están beneficiados por los programas de alimentación escolar. Entonces, si ellos no pueden ir a la escuela, ¿cómo hacemos para que sigan siendo parte de ese programa de alimentación escolar? Entonces, esos han sido los grandes retos que nos está generando, que nos ha generado el COVID. Y los gobiernos han participado, ellos han generado estrategias y han generado soluciones, como por ejemplo la canasta de alimentos para cocinar en casa, que estamos seguros que sirven para cubrir mínimas necesidades del niño, pero también de su familia. Los países donde hay un programa de alimentación escolar, ese programa ha podido, han podido responder más rápido ante la crisis sanitaria y ante la crisis alimentaria a la que nos está enfrentando. Pero por el otro lado, el COVID nos deja un desafío que es transformar los sistemas alimentarios. Nosotros debemos cambiar los hábitos alimentarios, volver, como decía Milagro, a lo más natural. Y cómo nos vamos a ayudar y cómo vamos a trabajar con eso a través de la educación alimentaria y nutricional en las escuelas. la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, las 169 metas y la cantidad de indicadores que ella tiene, ¿qué busca? Reducir las desigualdades. El Estado, si bien la agenda no es algo obligatorio, es bueno que los estados se suman a esta agenda porque si nosotros logramos, por ejemplo, poner fin o llegar al hambre cero que es lo de ese 2, vamos a poder trabajar con la pobreza, vamos a poder cumplir con los objetivos de el fin de la pobreza, pero también de la salud, porque donde tenemos niños bien alimentados, donde tenemos comunidades bien alimentadas, nosotros vamos a estar cubriendo bien las necesidades de salud y vamos a estar trabajando con una educación de calidad y a la vez con una producción de calidad, entonces vamos viendo cómo esto se va generando y va trabajando a través de una mirada bien amplia, bien holística, nosotros debemos, como en algún momento lo dijimos y como recién lo dijimos, volver a lo natural, buscar esas dietas saludables y hemos visto que todos aquellos que han tenido un programa de alimentación escolar, les ha sido más fácil durante la pandemia llegar a estos niños y a niñas que no han podido, o sea, que por razón de la misma no han podido asistir a las escuelas. ¿Qué es lo que se genera en los programas de alimentación escolar? Eso es lo que hemos visto posterior, que los programas de alimentación escolar nos sirven como una estrategia de desarrollo. Eso no quiere decir que haya un modelo único, este es el modelo para Brasil o para México o para Colombia, no, cada país va a armar su propio programa de alimentación escolar y ese programa de alimentación escolar va a estar articulado con otros proyectos, por eso dijimos que es importantísimo utilizar el programa de alimentación escolar, por ejemplo, como una herramienta para la educación nutricional, también como una herramienta para la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué tenemos que lograr? ¿Cuáles son los elementos comunes que deben pensar los países? Bueno, que tienen que hacerlo para su propio país, no deben estar, o sea, deben tomar en cuenta su cultura, deben tener un marco legal que les dé forma y que los contenga y que le dé estabilidad, que le dé esa parte sostenible que se requiera, debe involucrar a todos, eso es lo que hablábamos, el compromiso de la sociedad, de los padres, o sea, esto es un compromiso de todo, padre, yo soy contralor de todo eso, y cuántos padres están ayudando y yendo a cocinar, la posibilidad de hacer las compras locales, la agricultura familiar, donde nosotros estamos desarrollando lo natural, estamos desarrollando la agricultura, pero a la vez estamos generando un mercado a través de la alimentación escolar, y la promoción de hábitos saludables, que más ahora, que más lo vemos, incluso lo dijimos con los docentes, los docentes tienen que dar el ejemplo, pero nosotros tenemos que tener una inocuidad, una limpieza general del espacio, de los alimentos, pero también de nuestras manos, de todo lo que hacemos. y bien, en la sesión cuatro, lo que hemos abordado es los temas relacionados a innovaciones en los programas de alimentación escolar, y aquí hemos visto la experiencia del programa de alimentación escolar de Brasil, basado en el derecho humano a la alimentación escolar, que se ha constituido en un modelo importante para seguir en la región, asimismo hemos podido observar que Guatemala por ejemplo cuenta con un claro marco legal que le permite avanzar en este sendero para poder empoderar su programa de alimentación escolar, Perú de la misma manera, sin embargo, ellos tienen pendiente el reforzar normativamente el tema para la alimentación adecuada y la seguridad alimentaria y nutricional, también hemos abordado temas como elementos de sostenibilidad, las escuelas sostenibles, que se convirtieron en un punto de partida para muchos programas de alimentación escolar en la región, tenemos también la experiencia de los programas de alimentación escolar para los pueblos indígenas que se convirtieron en la mejor forma de asegurar esta educación alimentaria de tal forma que los PAES se volvieron realmente muy apropiados para todos, culturalmente apropiados para todos. En la sesión cinco, denominada innovaciones en los programas de alimentación escolar parte dos, compras públicas de la agricultura familiar, vimos la importancia de la agricultura local para el alcance de la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades, que es un tema muy importante y que lo hemos visto, hemos visto cómo es que la agricultura familiar en esta crisis que se generó en la pandemia ha podido dinamizar economías locales. Otro tema abordado y que también es importante en esta sesión fue sobre la importancia de las mujeres rurales y es que la mujer en su espacio o hábitat natural continuará teniendo un rol determinante para el desarrollo de sus familias y sus decisiones. Otro tema que hemos abordado es el relacionado al acercamiento entre la producción local y los programas públicos y los consumidores. Y también hay que nos entendernos un poquito para ver las compras públicas, por ejemplo, de la agricultura familiar para la alimentación escolar, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que debemos tener claro? Que aquí se dan ofertas de alimentos saludables, frescos y además agradables para los estudiantes. Tenemos además oferta de alimentos regionales y locales. El siguiente punto es el relacionado al aumento del ingreso de los agricultores o agricultoras, ¿verdad? También tenemos el desarrollo de la economía local. En la sesión número 6 vimos acerca de educación y salud, la promoción de hábitos saludables, ¿no? Y aquí se vieron los temas relacionados a las días alimentarias que la mayoría de los países cuentan con una de ellas, ¿no? Estas días alimentarias basadas en alimentos, hemos podido comprender que ellas constituyen instrumentos para orientar las políticas públicas de alimentación y nutrición. Además, son herramientas de educación alimentaria y nutricional muy poderosa, ¿verdad? En las escuelas pueden ser utilizadas, por ejemplo, como herramientas para clases, como actividades con los estudiantes, pueden ser utilizadas en capacitación en capacitación de los maestros, ¿no? Educadores y familias. Además, también podríamos utilizar la paracapacitación de los cocineros, ¿no? De las personas que se encargan de elaborar los alimentos. Otro tema que abordamos dentro de esta sesión fue el relacionado a las pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese es un tema de educación alimentaria y nutricional, ¿no? Y sería un buen espacio para desarrollar estas estrategias para el aprovechamiento de estos alimentos. Porque la verdad es que existe todavía un importante porcentaje de alimentos que se desechan cuando esos pueden ser realmente aprovechados. En este sentido, la responsabilidad es de todos. Sin duda, este es un tema que atañe a todos los involucrados porque todos nos alimentamos y todos nos manejamos y nos desenvolvemos con alimentos, ¿no? Desde casa, incluso, debemos ser conscientes de las cantidades que adquirimos para lograr un mejor aprovechamiento y evitar las pérdidas o desperdicios. Sin duda, también debe ser trabajado por todos los actores a nivel de maestros, educadores, gestores, nutricionistas y en todos los sectores. Por ejemplo, agricultura, educación, salud, desarrollo y en todo nivel, nivel nacional, regional y local. Bien, otro punto que hemos abordado y que también debemos recordar es el que conocemos como las tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Eso también tendríamos que implementarlo con fuerza en las escuelas, ¿no? Es un punto fuerte que desarrollamos en nuestro curso y que debemos ponerlo en práctica todos. Y bien, en la sesión número 7, ¿qué cosa es lo que vimos? La educación alimentaria y nutricional en la práctica pedagógica. Aquí, es necesario establecer una nueva cultura alimentaria para cambiar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional y en consecuencia cambiaremos todo este escenario actual. Tenemos que pensar en propuestas de promoción y construcción de conocimientos y este es un rol de todos los que trabajan directa o indirectamente con la educación alimentaria. Y asimismo, hemos visto la importancia de la educación alimentaria y nutricional en esta construcción, siendo necesaria la mirada integral y holística en la escuela. Entre esos puntos, podemos mencionar la oferta de alimentación escolar que sea más saludable, más sana y para ello tendrían que disponer nuestros alumnos con menús adecuados y buenas prácticas en la gestión de la alimentación escolar. Asimismo, actividades prácticas, ¿no? Como lectura de etiquetados, huertos escolares con enfoque educativo. Otro tema que también deberíamos mirar aquí es la vigilancia nutricional de los estudiantes. Otro tema también es el involucramiento de la comunidad y de la familia, ¿no? Porque muchos de estos temas los conversamos en familia y ahí es donde vamos sentando en la mente de nuestros muchachitos, de nuestros escolares, conceptos tan importantes que lo van a replicar a lo largo de toda su vida y continuarán todavía heredando a las generaciones que vienen luego. Y bien, esto también tendríamos que tratarlo en lo que son tiendas o kioscos escolares, así que esto también puedan ser puntos donde podamos reforzar el tema de los productos saludables que deben extenderse. También en la sesión número 7 fue una sesión que tuvo dos partes y en esta pudimos ver la EAM en la parte práctica y pedagógica. Tuvimos la oportunidad de participar en un webinar en vivo fabuloso con un enfoque pedagógico de altísimo nivel y me permito rescatar un punto muy importante y es que para que exista una EAM efectiva es necesario que se permita una visión más holística ampliada hacia el desarrollo sostenible. Ya lo ha manejado y nos lo ha comentado Alejandra a través de un proceso más sistemático que permita integrar a diferentes niveles todos los actores que están involucrados. Estas acciones integradoras estamos seguros que nos permitirán ir priorizando las metas de los programas y cómo éstas estén vinculadas a una teoría de cambio. También en la sesión número 8 pudimos conocer los ambientes escolares saludables y lo importante que es para la promoción de la EAM que estos entornos escolares realmente se puedan asegurar. En esta sesión sobre ambientes escolares saludables es importante mencionar que el desarrollo e implementación de marcos legales de alimentación saludable y su aplicación se puedan garantizar. Principalmente mirábamos en los videos y en la sesión la ley de alimentación escolar de cada uno de los países y también en algunas experiencias sobre la ley de venta de alimentos en los kioscos escolares. Otro punto muy importante de estos espacios y de esta sesión fue la articulación interinstitucional que ayuda a los centros escolares a los tomadores de decisiones a formar las capacidades locales principalmente de los docentes que son los promotores de la EAM en el centro escolar. Y para que este proceso se desarrolle de manera efectiva es necesario contar con materiales de producción que aquí en esta unidad y a través del Google Drive hemos compartido con ustedes para que estén disponibles en todo momento. En la sesión número 9 sobre la importancia de los huertos escolares hemos encontrado contenidos muchísimo más prácticos que nos acercan a una realidad más práctica y una extensión del salón de clases en los centros educativos. Hemos encontrado a los huertos escolares como una herramienta para la promoción de la EAM y de hábitos saludables del rescate de cultivos tradicionales de aprendizaje y estrategias lúdicas para la educación vivencial. También los huertos promocionan el cuidado ambiental. Muchas de las experiencias que conocimos en los videos nos decían que también complementaban la alimentación escolar y también generan conocimiento en las familias. Me recuerdo el video de Cali Warma como nos decía que la madre aprendía del alumno y el alumno aprendía de la madre. Y finalmente en la unidad 10 sobre la vinculación del huerto al aprendizaje hemos encontrado elementos muy importantes que son necesarios para que un huerto pueda en la práctica ser muy sostenible. Primero la sensibilización de los actores y el involucramiento de estos. La capacitación la planificación y el protagonismo de los estudiantes. Sin lugar a duda el huerto debe ser un espacio hermoso no importa el tamaño pero es necesario que sea planificado y que permita la participación activa de manera que pueda vincular muchas asignaturas o disciplinas inclusive otras actividades que se programen en la escuela. Amigos y amigas hemos hecho este recorrido por las diferentes sesiones y unidades de este curso junto con Alejandra y con Milagros hemos tocado los principales puntos y elementos para que ustedes puedan tener una síntesis de estas sesiones. Así es mis queridos compañeros Alejandra y David realmente trabajar de la mano con ustedes en este acompañamiento a nuestros participantes y junto con todo el equipo técnico de FAO durante casi estos dos meses me resulta de mucho beneficio pues veo ampliamente reforzados los conocimientos y además validada la importancia de la alimentación escolar. Sí Mila y la verdad que hemos formamos un buen equipo y se ha pasado muy rápido ese viaje que iniciamos el 23 de octubre donde hemos visitado los programas de alimentación escolar de Brasil Guatemala Colombia Perú El Salvador y hemos aprendido sobre las escuelas sostenibles y cómo los gobiernos están haciendo frente a la crisis sanitaria y a proteger a nuestros niños y niñas del hambre y de todas las formas de malnutrición. Recuerden antes de finalizar este video el 8 de diciembre estaremos haciendo un webinar de cierre de este curso tan enriquecedor será a partir de las 12 horas a las 13 horas de Brasil 10 horas de Perú solamente por el enlace de Zoom que les enviaremos no habrá transmisión por YouTube es importante que sepan que solamente los 500 primeros participantes podrán acceder al Zoom en tiempo real de cualquier manera el evento quedará grabado para que puedan verlo después y compartirlo siempre con sus colegas y finalmente un recordatorio muy importante pueden completar las tres encuestas para poder certificarse antes del 7 de diciembre si no pueden completar alguna de estas encuestas tendrán una segunda oportunidad y podrán realizar un examen único que se tomará entre el 8 y el 11 de diciembre gracias nuevamente amigos y amigas de Perú Colombia y Guatemala seguimos avanzando y y y y y y y y y